Ya, supérame. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? Oye, por cierto, lo de Grupo Firme va a estar en el Super Bowl, es un partido de la NFL que se va a llevar a cabo el próximo lunes en el Estadio Azteca, que obviamente es importante porque es de la NFL, y ahí se anunció que estará el Grupo Firme cantando en el medio tiempo, y bueno, algunos comentarios la verdad es que eran fuertes en contra del grupo. ¿Por qué? Pues yo, fíjate que yo todos los comentarios que leí era de así de, ¿qué? ¿En serio? Grupo Firme, guacala, pero bueno, hay que reconocer que es el número uno. A ver, pero ¿por qué tenemos que ser malinchistas? Sí, exacto, es un triunfo, es un logro para un grupo mexicano que sean considerados en un partido de la NFL, hay algunos que no nos gustan, y hay otros que son fans, y que por eso están en el número uno, y es el grupo más importante hoy por hoy, y eso nadie se lo quita. Es el grupo más importante hoy por hoy de todo el continente. Exactamente. Por lo menos en español. Sí, sí, hay que reconocerlo. Y es uno de los grupos que más venden a nivel mundial. Y que llenan todos los lugares donde se presentan, Gustavo, o sea, nos guste o no, hay que reconocer que estos chavos lo han sabido hacer muy bien en tan poco tiempo. Pues mira, es cardenales de los cuarenta años de San Francisco contra los cardenales de no sé qué. No sé, Gus, ahí sí te fallo. Show de medio tiempo, pues ahí están, mira, ahí están los. Ahí están los de Grupo Firme, anunciados el próximo lunes en el Estadio Azteca, en este partido de la NFL. Exactamente. Oigan, ya tenemos las clases, por favor. A ver, apólo, por favor. Fíjate, ve. Ay, Gustavo. Velo, a ver, ¿estoy mintiendo? No, pues no, perdóname, pero yo no voy a ir a esas clases. Pero, te conseguí una beca al 50%. Sin inscripción. O sea, lo vas a... Pagando la anualidad. Lo vas a recuperar rápido. Bueno, que por otro lado lo podría pensar, Gus, con ese descuento lo podría pensar. O sea, velo, están dando clases. No, pues no, pero al otro día voy a llegar toda lesionada. Sin poder caminar. ¿Te acuerdas que, te acuerdas que Adi Suñón un día hizo, eh, intentó hacerlo? Ay, no sé. Salió con rodilleras y demás. Pues es que, pues, ya uno llega a una edad donde tienen que usar rodillera. Si no, se raspa y se reestima los huesitos. ¿Para qué se usa las rodillas? Para cubrir las rodillas. Ah, ok. Cuando intentas hacer ese tipo de baile. Ya, de otros lados, pues ya no sé. No sé para qué más los usen. Pues los porteros, para aventar. Ah, los porteros, exactamente. Para los que andan en patineta. En patines. Yo andaba en patines. Yo era muy buena patinando. ¿Sí, en serio? De verdad.